Hola, soy el ojo que todo lo ve, te veo, cómic, te veo, cómic, cómic sans, fuente del window Hola, sofá Las gambas también son seres vivos Hola, pato ¿Qué me has dicho? Hola, sofá Hay algo más Hola, ¿qué tal estás, tío? La verdad es que no muy bien del todo Vale, pues adiós ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guapa ¿Quién fuera a cemento para sujetos de monumentos? Eso va a ser carburado Soy una nariz Hola, cuchara Hola, humano ¡Una cuchara que habla! Que no tengo bigote porque tú no quieres Ay, te metía de todo menos miedo Que coño, te metí hasta miedo Gracias, guapo Dale a tu cuerpo para guía mascarilla Hola, yo me llamo Juan y vivo en el campo ¿Cómo? ¿Cómo? No lo hagas Si solo es cola desacendado Ah, es del Mercadona Vale, entonces sí Me metela, me metela Ah, vale Cuando estoy solo en casa Me gusta disfrutar de un poco Poco, poco, poco yo De canela Canelita para ti Mi cámara está encanelada Aquí la desencanelada El desencanelador que la desencanele Buen desencanelador será Ha 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 ha